Me desperté esta mañana, no tengo tiempo que perder Me noto el pulso en la mano, puedo oírme el corazón Tantos caminos, tanto en juego, mi cuerpo empieza a temblar Siento la brisa en mi cara, acelero a todo caos Tengo el ritmo en el alma, sigo una estrella a tu lugar Tomo la senda de la tierra prometida, y lo celebro con un trago de tequila Y sé que estoy hechizado, por esta gruta de San Por fin el fin de las barreras, como cantaba Johnny Cash Fumé una pipa de peyote, estoy bastante espiritual Percibo el sueño americano, en mi coche sideral Tomo la senda de la tierra prometida, y lo celebro con un trago de tequila Y sé que estoy hechizado, por esta gruta de San Por fin el fin de las barreras, como cantaba Johnny Cash Paso la vista a los cielos, teñidos de un azul de mar Conduzco un carril a por los llanos, con la escorta policial Tomo la senda de la tierra prometida, y lo celebro con un trago de tequila Tomo la senda de la tierra, y lo celebro con un trago de tequila Levanto nubes de polvo al pasar, en California no llueve jamás Y sé que estoy hechizado, por esta gruta de San Por fin el fin de las barreras, como cantaba Johnny Cash Paso la vista a los cielos, teñidos de un azul de mar Conozco un carril a por los llanos, con la escorta policial Eh, 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 eh